A 5 kilómetros del Hotel Casa Vieja del Sastre se encuentra la playa de la Concha de Artero. Ahora mismo nos encontramos en la zona de aparcamiento con unos baños al final y vamos a dar un paseo por la senda costera que nos lleva hasta la playa. Este es el paisaje que os encontraréis a lo largo de la senda. Bueno, ya hemos llegado a la playa. Como veis, tiene forma de concha, unos 750 metros de longitud. El mar está siempre prácticamente en calma porque hay ausencia de corrientes. Lo que tiene es poquita arena. Son más bien tantos rodados. Tiene que estar la marea muy baja. Pues para eso, para que haya un poco de arena. En esta playa, concretamente en esta zona, en el margen izquierdo, se cultiva alga palmaria. En esta playa, por la ausencia de corrientes y el gran calado que tiene, durante la Segunda Guerra Mundial se refugiaban los submarinos. Así que ya veis, tenéis otro rincón de Asturias para venir a conocer cuando vengáis a la Casa Vieja del Sastre. Gracias. 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 Gracias.